Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento Diabetes para Adultos. Atiende IMSS a pacientes diabéticos de forma integral. Todos los días el personal médico del IMSS trabaja de manera intensa tanto en el curativo como en lo preventivo para enfrentar a la diabetes. Enfermedad que afecta cada vez más a más personas. Se estima el 70% de la población que padece no se atiende. El coordinador de planeación y enlace institucional Dr. Eduardo González en la delegación del IMSS dio a conocer que la diabetes de tipo 1 afecta a los jóvenes y aparece desde los 8 años de edad. Mientras que la 2 es más común en las personas adultas pero ninguna de las 2 es curable, aunque sí controlable para un mejor vivir. En su tratamiento la diabetes de tipo 1 requiere solamente insulina en tanto que la de tipo 2 amerita pastillas y o insulina. Cada vez hay más gente de 18 o 20 años con diabetes y en una gran cantidad de gente con prediabetes que registra niveles de azúcar en 100, 105 o 110 y que no son diabéticos en potencial para los próximos 5 años. El médico de seguro social explicó que la diabetes es tan grave en la población que en muchas ocasiones, para cuando el paciente llega con su médico familiar a consultar por primera vez, la enfermedad está tan avanzada que sin darse cuenta la persona ya tiene 5 o 10 años de ser diabética. El IMSS cuenta con una estrategia de atención integral para que el paciente diabético sea tratado por un grupo multidisciplinario formado por médicos, enfermeras, nutriólogos, trabajadores sociales, estomatólogos y demás profesionales de la salud. El sistema IMSS permite promocionar atención, educación y orientación y funciona desde unidades de medicina familiar. Su aplicación es paulatina desde que el médico recibe una capacitación con guías de práctica clínica para que dé un tratamiento adecuado e integral. Es importante que los derechos habitantes asistan a módulos de prevención para que les sea revisada la presión arterial, los niveles de azúcar y otros de servicio preventivo para determinar el estado de salud del paciente y de ser necesario continuar con el control más estricto con su médico familiar. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces, te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.